Y el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente informó que la situación lluviosa continuará en los próximos días. Mientras tanto, se mantiene la alerta María a escala nacional emitida por Protección Civil. Francisco Ramos con los detalles. La zona de convergencia intertropical frente a las costas del Pacífico seguirá provocando lluvias en las próximas horas. A eso se debe que hemos mantenido muy buenas lluvias, tipo temporal en algunas zonas del país, principalmente en áreas costeras y zonas montañosas del territorio. La perspectiva para martes y miércoles será similar, pues se espera la influencia de una nueva baja presión. Y el sistema de baja presión que continúa moviéndose frente a las costas de Guatemala va a continuar arrastrando humedad sobre la región. En el transcurso del día, el ambiente estará cálido y fresco durante la noche. Alcanzando valores de 20 a 21 grados en la zona centro y el occidente del país y la zona oriental con mínimas de 23 grados. Los meteorólogos indicaron que las condiciones climáticas se mantendrán así en lo que resta de la semana. La zona de convergencia intertropical permanece muy cerca a la región nuestra y va a continuar generando cielos muy nublados. Así que prevenidos tenemos. Por esta razón y debido a las condiciones de vulnerabilidad que tiene el país, seguirá activa la alerta amarilla emitida por Protección Civil. Para Teleprensa Canal 33, Francisco Ramos.